Y partimos justamente a lo que comentábamos, victoria de Barnechea, 4 goles a 2. Al minuto 1, Francisco Castro, asistencia de Urbina para marcar. El 1-1 llegaría a los 15. Lucas Simón, tras una asistencia de Michael Jordan Contreras. Vemos aquel cabezazo da en el vertical derecho e ingresaba la pelota. Yo pensé que lo iba a hacer con la mano. Pudo haber sido, pero no, se lo anulaba. Este es el 2-1 al minuto 36. Richard Barroillet, este chileno francés, excede Fulgen, tras una asistencia otra vez de Urbina. Vemos cómo define con la pierna derecha. El 3-1 llega a los 47. Esto en el municipal de Lobarrechea. En esta oportunidad es Camilo Gainza, quien, tras una asistencia de Pancho Castro, logra matricularse. Y anota esta tercera cifra para el conjunto huaycochero. Festejo, por supuesto, significa prácticamente zafar del descenso. A los 51, 4-1 vendría de Richard Barroillet, otra vez hombre proveniente de O'Higgins. Y marcaba ya en área chica. Y el segundo descuento para el conjunto de Cobrelo A llega al minuto 64. Fue Lucas Simón, tras una asistencia del incombustible Arturo Sangüesa. Ahora vemos cómo el de los rivales saca un remate y de esa forma decretaba el 4-2 Barrechea sobre Cobrelo.